muertos en este hecho de, aparentemente, de inseguridad. Matías, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Estamos con Verónica, que es la esposa, la persona que padeció tras su puesto asalto. Me he recibido todo lo que... porque no hablaba los otros, solamente hablaba uno, y eso era lo que me decían a nosotros. ¿Cuántas personas habían recibido cada persona? Sí. Yo por lo menos he recibido sí. No sé si habrán recibido más o menos. ¿Cómo se explica a usted lo que pasó? Sí, me puedo explicar, no sé ni por qué, ni por qué ha pasado, ni por qué han venido, si vieron por la moto. No entiendo nada, digo. Una de las informaciones que me han dicho que venían por dinero, nunca nos han dicho que venían por dinero, nunca nos han dicho ellos que venían por droga, solamente lo único que decían, dame la moto, dame la llave de la moto y nada más. Nunca nos han pedido plata, nunca nos han pedido nada. Ellos hablaban tranquilamente, somos policías, pero nunca nos han pedido nada. Mi marido nunca ha tenido chalecos antibalas, como se ha dicho. Nada de eso es verdad. Mi marido era cortejo con ellos y me parece que entre el cortejo de mi marido, terminó muerto mi marido y ellos dos. ¿Qué nos puede contar un poco de su marido? Él es alba allí, él es carpintero, pone puertas, ventanas. Él sabe mucho de alba allí. Y él ahora andaba poniendo antenitas de wifi con un chico, ponían wifi en la casa por aire. Yo creo que mi marido tampoco. Yo nunca lo hemos visto, ninguno de los que entró a mi casa. Nunca lo hemos visto. No teníamos de una conada, no le debía nada a nadie, ni tanto de yo. Claro, ¿usted descarta que tenga que ver con algo relacionado, por ejemplo, a la venta de drogas, por ejemplo? Sí, no, sí, no descarto la venta de drogas, nada que ver. No sé por qué lo hagan y lo dicen, pero no hay nada que ver el tema de la droga, nada que ver. No lo van a matar por drogas, no. No, eso no es verdad. Ni por la droga, ni por nada. No sé por qué. Me parece que ha sido una confusión, quiero creerse. ¿Cuánto? Verónica, ¿cómo finalmente lograron llevarse la moto? Sí, se la han llevado la moto, porque yo la he visto a los cinco, y dos se llevaron la moto, y tres quedaron en suicidio, que ahí es cuando mi marido se lo ofrece, y lo hizo el cortejeo, y lo disparo. ¿Cuánto duró toda esta secuencia? Ni veinte. ¿Cuánto? 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 ¿Ustedes con quién estaban? Con mi marido y mi hijo. Nosotros ve ahí mismo, cada uno en su habitación, y que ellos lo han traído para la de nosotros. ¿Cómo se cuentan, chicos? No, no, no. Gracias a Dios, mi hijo, no están más situados ni nada, pero están muy shockeados, ese rapido de su papá tirado, como los muertos, todo lo que ha pasado. son chiquitos, son chiquitos grandes, entendidos. Se habla mucho a partir de lo que pasó. Usted, insisto, la cuestión de la droga, usted dice que no vendía droga, marido no tiene que ver con eso. No, no tiene nada que ver con el tema de droga, nada, nada. No, él no tiene nada que ver con el tema de droga. ¿Y a estas personas no las conocían ustedes? No, 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 la había visto. ¿Fueron cinco? Sí. ¿Y cómo ingresaron, violentamente? Sí, violentamente, jugando. ¿Ellos vestidos de policía? Sí, de la parte de arriba con chaleco, y de abajo con pantalones paquets. Sí, muchas gracias. Bueno, entendemos el momento. Realmente, Verónica, que es la esposa de uno de los tres fallecidos aquí, luego de este presunto intento, de secuestro, de robo, aquí en el barrio Güemes, en Alderete, están todos los vecinos y los familiares obviamente muy conmocionados, también está el equipo científico de investigaciones fiscales, yo los escucho muy bajito a ustedes chicos, también vimos que ya el fiscal sale, estuvo acá hace algunos minutitos, vamos a ver qué más podemos recabar de información, más allá de lo que ya contaba nuestro compañero Gustavo Rodríguez, pero bueno, mucha tensión en el ambiente, mucha tristeza, mucho dolor, aquí la esposa diciendo y negando que su marido pueda haber tenido algo que ver con la venta de drogas, ella muy conmocionada, lógicamente contando que estaba con sus hijos, que toda la secuencia que derivó en la muerte de los dos presuntos asaltantes y de su esposo duró 20 minutos, diciendo que las personas que ingresaron a robar tías como policías y también negando que su marido haya tenido un chaleco antibalas. Veremos cómo prosiguen las investigaciones aquí, en Alderete. Bueno, gracias Matías. Bueno, una situación hasta acá extraña, seguramente con el pasar de las horas se irá develando qué es lo que sucedió, qué llevó a este desenlace. Bien, nos vamos inmediatamente, si te parece.